que gusto saludarles bienvenidos al programa informativo del registro nacional de las personas como todas las semanas le traemos en esta ocasión un tema muy interesante hoy vamos a hablar del día a día de un operador registral hoy si nos vamos a entrar en la vida personal de uno de los operadores del registro nacional de las personas cristian mutsus operador registral nos acompaña este día cómo está cristiano muy buena tarde bien gracias a dios mucho gusto saludarlos es un gusto para nosotros tenerte aquí que nos cuentes cómo es el día a día de un operador registral con mucho gusto pues el día a día del operador registral la empieza desde tempranito porque al final creo que dentro de nuestro funcionamiento inicia desde que nos levantamos verdad porque venimos bueno voy a ir a trabajar con los casos pendientes en la mente si es que trabajan algún tema de dejar casos pendientes verdad o bien me tengo que apurar porque ya hay gente esperándome allá afuera verdad entonces de inicio desde ahí desde que uno se levanta pensando en que ya hay gente esperándonos para trabajar verdad cristian cuántos años de estar en el registro a siete años gracias a dios y cómo ha sido esa evolución a través del tiempo no su primer año de la preparación la experiencia definitivamente ha sido bastante bonito y amplio el conocimiento que uno adquiere aquí en el registro nacional de las personas verdad ya que en siete años pues he evolucionado tanto profesionalmente como en cualquier tema en tema carácter tema de funcionamiento profesional verdad no definitivamente difícil nada nada fácil pero ahora es una biblioteca es una biblioteca de más registrales sí pues ahí vamos a eso primer puesto cristian mi primer puesto inició en la dirección de procesos si ahí tenía un puesto como indexador se le llamaban es entonces cosa que por hoy pues ya no ya no contamos con ese puesto aquí en el rena y al cuánto tiempo bajo a registro un año en el termo de un año y atender a los usuarios directamente empecé en el en el área de enmiendas como usuario interno ayer pues empecé a aprender más del tema registral verdad que es para donde vale enfoque sobre cómo es que voy a modificar algo lo cual está permitido en la norma de enmienda verdad sí y poco a poco ahí fue donde yo fui empezando a atender ya al usuario en el área siempre de enmiendas verdad cristian y esos de esos primeros años o de ese primer año cuando usted empezó a atender usuarios tiene alguna anécdota de algo que ha sido realmente significativo para usted si la verdad que tengo varias anécdotas no hay alguna que se pueda contar alguna claro mire la verdad pues aquí uno estando en ventanilla en cualquier ventanilla se topa con cualquier tipo de gente verdad y gente en cualquier estado de ánimo en cualquier estado definitivamente y respecto a eso pues uno también puede toparse así como puede toparse gente que uno admira porque definitivamente vienen al final son personas verdad necesitan su documento o cualquier trámite registral me ha tocado atender a futbolistas que era lo que yo admiraba personas científicas que también me gusta seguir mucho el tema científico guatemalteco que también me ha tocado bendito sea de atenderlos verdad el problema es que creo que un usuario no puede un operador en este caso no puede decirle a un usuario miren una selfie una foto definitivamente no pero se lleva uno la gratitud y eso es lo que yo siempre les he compartido a los demás operadores el tema de la gratitud personal verdad en virtud de que a nosotros como operadores tenemos como el ejemplo de poder atender a una personalidad que yo admire pero no me puedo salir yo del tema de que estoy elaborando entonces ahí es donde va mi profesionalismo y lo que me queda como gratitud saber que la atendí a la persona saber que la pude conocer exacto es guardar las emociones y en todo sentido el tema de guardar las emociones porque como bien lo decía viene la gente en cualquier ánimo ahora así como viene la gente con un ánimo correcto y bueno también viene gente que viene predispuesta a enojarse a pelear y además y gente que lamentablemente en guatemala desconoce de muchos temas verdad no sólo el tema registrales sino de que desconoce de muchos temas y esto hace a que la gente venga ya con una predisposición de que renap tiene la culpa que no es la otra parte del operador donde el operador tiene que saber eso o sea yo como operador tengo el entendimiento tengo el saber de cómo funcionan las cosas dentro de renap dentro de los sistemas y ahí es donde yo le tengo que hacer saber a la persona hacerle entender verdad en su forma de entender porque no todos entienden suficiente inteligencia emocional para tratar de explicar verdad y pues con lo que usted me preguntaba sobre el tema de las cosas que a mí me ha tocado atender verdad pues yo le podría decir que me ha tocado atender a mucha gente aquí le llamamos la gente que está haciendo problemas a la gente problemática mucha gente que grita que quiere golpear que quiere de todo si uno se topa de todo pero pues gracias a dios y me enfocado mucho en eso en el sentido de hacer calmar a la gente verdad y eso es lo que a mí me han dicho los demás operadores cuando yo tengo un problema te llamo cuando yo tengo otro problema te llamo porque tú vienes a calmar y no es yo como les he dicho ahora no se trata de calmar sino de resolver al final el usuario viene a buscar resolver un problema de una manera de decir resuelve mi problema a veces es enojándose porque hay cruzcación y como le decía el desconocimiento porque es que la muni no me hacía eso son cosas totalmente distintas totalmente distintas verdad ese prácticamente es un reto definitivo controlar día a día es un resolver resolver sí que otros retos ha presentado cristian a lo largo de estos siete años pues el reto más importante personalmente creo que es el el tema de aprender verdad el tema de yo querer venir y no quedarme solo con con saber lo que estoy haciendo en una ventanilla pues yo he tenido la oportunidad de estar prácticamente en todas las ventanillas por un tema de que yo solito le he hablado a los registradores mire yo quiero aprender a hacer enreglamientos yo quiero aprender a sacar certificaciones yo quiero aprender a inscribir verdad yo creo que eso me ha ayudado mucho para estar donde estoy el día de hoy por el tema de que he aprendido porque yo he querido aprender verdad aprendizaje integral vamos a ir a una pausa y regresamos catherine por supuesto en breve el decreto 90 guión 2005 ley del renap establece que el documento personal de identificación será procesado e impreso bajo estrictos controles de seguridad esto le da condiciones de inalterabilidad e intransferibilidad de sus datos el dpi es elaborado bajo estándares y normas internacionales con tecnología de punta que no es accesible comercialmente sino únicamente para estados y gobiernos por lo tanto renap garantiza que los guatemaltecos tienen un documento confiable que además les da certeza jurídica como ciudadanos en renap registramos lo más valioso de guatemala su gente renap se compromete para que la discriminación y exclusión no sean parte de la cultura de esta institución por eso con prioridad está identificando a todas las personas con discapacidad estamos de vuelta en el programa informativo semanal del registro nacional de las personas estamos de vuelta aprendiendo más del que hacer de un operador registral si usted nunca ha tenido la oportunidad de hablar con uno cuando ha ido a sacar un certificado o tramitado su dpi pues este es el momento para que usted conozca más de cerca como es el perfil de un operador registral como decía cristian los usuarios son personas pero también los operadores son personas sí y estaba hablando cristian precisamente de los retos que le ha llevado a trabajar durante siete años acá en el renap así es un esfuerzo amplio grande más que todo autodidacta que le gusta pues prepararse integralmente para saber todos los 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 puntos de la atención el registro civil de las personas en virtud de que tal y como lo dice nuestro nombre era operador registral somos la mano derecha del registrador civil de las personas verdad entonces es nuestro deber y función aprender todas las funcionalidades que lleva un registro civil y lo ha llevado de la mano con la preparación académica también cristian claro que sí existen muchas carreras que nos pueden ayudar de acorde al registro verdad no obstante pues yo elegí la carrera de derecho a la carrera de abogacía sí y ha ido de la mano con con todo lo que yo veo aquí en el registro civil quien nos dice que no estamos frente a un futuro registrador civil registrador civil en finales una meta por supuesto todos los éxitos del mundo para cristian gracias a quien por cierto luís yo lo veo muy sareno muy tranquilo con muchas cualidades pero que él nos detalle qué cualidades se necesitan para poder decir yo puedo estar trabajando en el renap como un operador registral claro yo creo que al principio cuando un operador inicia sus labores verdad siendo un operador nuevo no llega a dimensionar las cualidades que uno tiene que tener verdad no tanto por lo que vaya a atender al usuario porque como hablamos anteriormente que el usuario puede venir en cualquier ánimo sino por el mismo ánimo que yo voy a tener al final yo tengo que ser un profesional y dentro de esas cualidades estar precisamente ser un profesional en el trabajo verdad teniendo siempre la rectitud número uno porque siempre está la puerta abierta hemos visto casos verdad donde han hecho las cosas mal pero siempre tengo que tener esa rectitud como persona verdad ser honesto ser puntual porque nos debemos también a los usuarios sí y aquí es como todo en la vida creo que las cosas se dejen deben de dejar y no llevarlas a otros lugares y mezclarlas por ejemplo me pudo haber pasado algo en la calle discutí con otro automovilista pero eso tiene que quedar atrás y no traerlo al trabajo y que los usuarios se han guardado en el carro sí exactamente y ahí ustedes lo pasan recogiendo cuando se va atrás y demás sí no y yo creo que nos pasa a cualquiera en cualquier trabajo no sólo como operadores verdad el hecho de traer problemas ya sea personales familiares problemas hasta en el propio tráfico verdad que a veces nos encontramos con más de algo ahí que nos afecta pero como bien lo decían eso se queda atrás y debemos venir aquí a trabajar y atender al usuario que es a eso a lo que nos debemos verdad cristian y también tendría que ser una persona extrovertida alguien que trata con 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 público digamos porque en algunos casos me ha pasado no sé si les ha pasado a ustedes que no va y buenas y a veces sólo buenas y no no así definitivamente eso de extrovertido creo que va de la mano con el operador verdad siempre como yo les digo les he dicho a los demás operadores hay que guardar una línea sin la línea del respeto verdad al usuario que es quien se merece ese respeto verdad porque ellos vienen a buscar un servicio público atendiendo esa línea de respeto siempre también sabe del tema de cómo voy a atender al usuario no lo voy a atender con un ánimo bajo así de a sino que siempre tratar de atenderlo de una mejor manera si sino de manera mecánica tal vez verdad exactamente si cristian usted como conocedor y de las muchas áreas que hay en registro qué recomendaciones le podría dar al usuario para que su estadía aquí al momento de hacer justamente sea mucho más rápida y más sencilla no quiere viera que el problema que a veces hemos tenido como operadores y yo considero que es un tema de que nos ha hecho el el trabajo tal vez un poquito más pesado que lamentablemente el usuario no se informa verdad entonces antes de venir a renar y venimos a renar no sólo a pedir un servicio sino a que nos solucione todo y definitivamente sí exacto entonces yo creo que ahí va el problema a qué me refiero con esto la persona viene y dicen mire yo quiero venir a cambiar mi nombre que mi nombre está malo pero entonces empieza uno a indagar con diferentes preguntas que uno ya poco a poco va sabiendo cómo va a preguntarle y lo que resulta era que el hijo era el que estaba malo y no la señora verdad y la señora que venía entonces a veces el tema de no venir y expresar bien qué es lo que necesito como usuario termina yendo de una ventanilla a otra lamentablemente claro sí saberse explicar un poquito mejor también ahí también va como les decía yo el deber del del operador también así como los de atención al usuario el hecho de preguntarle bien al usuario verdad que trámite es realmente el que necesita aunque siempre las personas es muy bueno de que se informen antes de que es lo que necesitan cristian casos muy difíciles que le han tocado a usted darle seguimiento para resolverlos la verdad que si hay casos muy muy complicados salen del esquema común de atención digamos así la verdad que sí sí pero siempre siempre hay una solución si siempre hay una solución ahí sí que ya sea por cuestiones de sistema por cuestiones de registrales y siempre va a haber una solución sabiendo llevar cada caso verdad y apoyándose en los otros ya no siempre la comunidad así es no obstante pues siempre casos bien complicados bien bien complicados porque ya no depende de renap como tal sino de otras instituciones que prefiero tal vez no mencionarlas pero sí depende de algunas otras instituciones el hecho de estar solicitando ellos o quitando algunos requisitos que vienen a afectar al renap verdad yo le voy a poner un caso rápidamente que una vez allá abajo pude ver por ejemplo una señora viene y falleció su esposo y vino la señora y el caso que traía era que no podía acceder a nada de su esposo porque resulta que en su depredio sea casados pero no estaban casados nunca se presenta nunca se presentaron los a ver si es un caso muy común lamentablemente lamentablemente es un caso muy común considerado de que eso con el tiempo pues va a ir disminuyendo por el tema de que renap pues ya cuenta con un código único de identificación el cual dentro de los sistemas a realizar un matrimonio realiza las anotaciones de matrimonio verdad esto va a ir disminuyendo no obstante no nos percatamos de que la municipalidad nunca inscribía el matrimonio en un libro de matrimonios la municipalidad pues hemos tenido y eso con datos que hemos tenido lamentablemente lo que hacía la municipalidad en ese entonces era colocarle únicamente anotaciones en los registros de nacimientos una anotación de matrimonio no obstante pues las personas iban felices yo estoy casado ahora sin embargo no nos percatamos de que la municipalidad nunca inscribía el matrimonio en un libro de matrimonios y ahí va donde radica el problema lo lamentable es de que pues nuestra cultura guatemalteca y eso es algo muy común de que todo lo dejamos de último también verdad entonces algo como un consejo para los demás usuarios que nos ven es de que siempre estemos pendientes de que todo esté correcto verdad de venir a solicitar yo siempre les digo a los usuarios en ventanilla a las personas que he tenido muchas complicaciones les digo mire año con año vengamos a ya sea una consulta en línea ya sea una consulta en el registro en persona vengamos a verificar el certificado de matrimonio si existe el reconocimiento porque no va a ser de que alguien yo confié en tal licenciado y el licenciado me dijo que ya estaba todo no verdad se trata de verificar le digo Cristian sabe mucho de todo correcto si usted quiere saber más le invitamos a que continúe en sintonía regresamos en breve renapp ha logrado identificar por medio de la biometría a varias personas que sufren de una discapacidad intelectual y también ha facilitado la búsqueda de familiares de personas internadas en hospitales asilos y centros de emergencia aprender tu GUI es bien fácil puedes dividir los dígitos y así podrás decirlo de memoria al realizar tus trámites regresamos entonces a esta interesante charla con Cristian Mutsuz operador registral por supuesto nos está comentando del que hacer el día a día de un operador registral Cristian a mí me genera duda saber cómo es el comportamiento común digámoslo así de un ciudadano que viene a sacar su DPI por primera vez por primera vez un adolescente un adolescente pasa la mayoría de edad porque yo he visto que se ponen nerviosos nerviosos ajá sí, sí, sí sí, pues y no sabemos por qué pero yo creo que todos hemos pasado por eso que ahí sí que era la primera vez que vamos a sacar un documento personal de identificación ya sea por la responsabilidad que este conlleva porque al final pues nos está reconociendo como ciudadanos mayores de edad ¿verdad? entonces yo considero que por ahí va el tema del nerviosismo o el tema de estar temerosos ¿verdad? de que ya al tener un documento personal de identificación la responsabilidad que conlleva esto ¿verdad? y sí, se ve reflejado al momento en que vienen los usuarios aquí a RENAP va a emitir su primer documento personal de identificación en tanto en que uno les pregunta, mire y su dirección se les olvida no me la sé no me la sé no, bueno, entonces tranquilo, o sea, no se preocupe igual el tema de la firma mire, es que mi firma ya la practiqué 100 veces pero no me sale ¿verdad? entonces yo creo que es un poquito complicado por ese tema ¿verdad? yo les voy a decir una pregunta ya cuando entran en confianza una pregunta que hacen mire y no me puede cambiar la foto sí o cómo salía en la foto cómo salía en la foto, sí, sí, sí eso lo dicen todos los de primera vez, sí, la mayoría y bueno, cambiando, o similar tema por así decirlo me imagino que muchos se han de arreglar más que todo las mujeres se han de arreglar mucho para poder salir bien en la foto ¿les ha dado problema a ustedes capturar algunas fotografías cuando las personas vienen muy arregladas? sí, es verdad que sí o sea, nosotros como operadores nos debemos a un manual el cual pues ya cuenta con las normas mínimas para la captura de una fotografía para el documento personal de identificación no obstante aún teniendo una captura correcta como operadores y ahí ya va el tema ya del operador yo puedo chequear que salió con mucho brillo máxime ahora con el tema de la pandemia de que al usar la mascarilla nos genera cierto vapor ¿verdad? entonces al momento en que los usuarios se la quitan para la fotografía les genera brillo les genera brillo entonces máxime una persona mujer que utiliza mucho maquillaje al momento de quitarse esto y ver todo el maquillaje con el brillo hemos tenido bastantes inconvenientes la verdad que sí pero gracias a Dios pues también el registro ha tenido mejoras ¿verdad? ya sea en el sistema y también en cuestiones físicas de mejores mejores aparatos ¿verdad? para las fotografías si pudiéramos establecer un ranking de cuáles son los trámites más frecuentes que se realizan ¿cuál sería el número uno? número uno emisión de certificaciones sí, eso es lo que más utilizamos dos DPI captura de datos del DPI sí, eso es lo que interesante digamos, digamos y tres inscripciones considero que inscripciones es lo más en general ¿verdad? en general matrimonio nacimiento nacimiento y cuando hicimos certificaciones también es de todo también de todo ahí sí que es de todo muy bien pero es interesante ¿no? lo que mencionaba usted sobre la toma de la foto porque ¿debe ser sin lentes? debe ser sin lentes el cabello de las damas recogido preferencialmente recogido no, no no está establecido que debe ir recogido no obstante pues dentro de estas normas con las cuales contamos para una captura está el tema de no mostrar la dentadura el tema de que nuestra frente nuestra frente tenga que verse ¿verdad? entonces hay mujeres que vienen con el tema de flecos eso es un poquito complicado con eso ¿verdad? siempre antes de que la persona llegue a la ventanilla una persona de atención al usuario le comenta miren no se le va a poder tomar la fotografía así ya sea que usted pueda pasar a arreglárselo o recogérselo y el usuario pues ya hace su su fila normalmente para cuando ya llega a la captura de datos Cristian en el caso de alguien que lo hayan asaltado y lo hayan golpeado también todavía tenga digamos un ojo morado no le pueden tomar la foto ¿verdad? no es que no podamos el tema es de que el usuario se le hace la salvedad ¿verdad? de que el documento al final es un documento que lo va a identificar a él hemos tenido porque hemos tenido la experiencia de usuarios que vienen sin decir nada ellos vienen tal vez con alguna mancha o algo manchas que son de golpes o de algún raspón o de algo ¿verdad? les tomamos la fotografía el DP y sale y ¿qué es lo que pasa? de ahí a la semana mire fíjese que yo fui a la SAT y no me lo quisieron ya se me quitó la mancha porque ya no lo tengo y dice que está mal mi DP es una alteración por así decirlo entonces ahí es donde recae todo esto ¿verdad? y vea pues ahora más que nunca se están dando las renovaciones por vencimiento así es la experiencia en el módulo del enrolamiento ¿cuál es? si no se nota el cambio porque hay mucha gente que presenta su DPI viejito el de hace 10 años no definitivamente son 10 años en los cuales pues si los usuarios ahí sí que somos seres humanos y nuestra física va cambiando bastante ¿verdad? ya sea personas que tomaron su primer DPI a los 18 años vienen ahorita de 28 años y son personas totalmente distintas no obstante pues siguen siendo los mismos rasgos ¿verdad? definitivamente pero sí cambian hay un tango que dice que 10 años no es nada pero sí última pregunta ¿cuál es la atención para un usuario que tiene algún tipo de discapacidad? claro hay una atención preferencial aquí en el registro civil de las personas que inicia desde la entrada del usuario a través del servicio de las personas de atención al usuario y terminas ya con el operador registral ¿verdad? que se encarga de darle una atención depende de cuál sea la discapacidad del usuario ¿verdad? similar como los adultos mayores ¿verdad? similar exactamente similar muy bien gracias Cristian no tengan pena se nos quedó corto el tiempo para conversar con Cristian el registrador poder escucharlo sí vamos a invitar a Cristian a un segundo tiempo de información Cristian Mutsuz operador registral muchas gracias no tengan pena estamos siempre a la orden muchas gracias y si usted nos quiere acompañar en nuestras redes sociales le recordamos que nos encuentra en Twitter e Instagram como RenatGT mientras que en Facebook y Youtube nos encuentra como Registro Nacional de las Personas centro de información usted puede llamar al 1516 o también enviar un mensaje de Whatsapp al 42107327 lo esperamos la próxima semana siempre por esta misma día y a la misma hora hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!